Todavía estoy con los pies hinchados yo, de la boda, pareciera que me hubiese casado yo, estábamos muy muy felices, bueno y que más que el viaje a Dominicana, yo le decía que le iba a regalar una quesera y unos vasos, pero yo quiero regalarle obviamente algo que sea muy valioso para ellos, muy significativo, en la boda todo tenía su significado, las chicas que organizaron la boda, le pusieron dentro del buque, tenía un rosario, dentro del rosario había una foto del papá de Francisca, fue una de las cosas más hermosas y que realmente tenían un significado para ella, porque pues sí, la gente diría pues caminó la alfombra sin su papá, pero para ella, ella estaba caminando con su papá y su mamá, cada cosa tenía un significado para ella, quiero que el regalo también sea así, ella me decía, jugando anoche me decía, bueno baby, yo acepto bitcoin. Con Francisca y con todas las personas que trabajamos en Yes You Can, siempre les digo, ponte una meta corto plazo, mediano y largo, porque muchas veces si ponemos, quiero bajar 100 libras en una semana, nos frustramos porque no va a ser real y no la vamos a lograr. Lo segundo es que Yes You Can es un proceso que combina la nutrición saludable con el ejercicio, el movimiento, con los suplementos nutricionales y también un poco de la mentalidad de éxito que tiene que haber, tiene que haber un cambio de actitud, un cambio de mentalidad para poder afrontar eso y yo creo que Fran lo hizo muy bien, porque ella misma se sentaba a hacer una lista de, ok, esta vez por qué lo estoy haciendo, cuál es mi recompensa, qué es lo que necesito, qué es lo que quiero. Desde Miami, Mezcal Entertainment.